Hola, lo siento por tu perdida, ¿cómo te sientes? Dice que lo siente por la derrota, ¿cómo te sientes? Me siento bien, me han avisado con 7 días de preparación y en un peso que no es el mío y bastante guerra hemos dado. Dice que se siente bien y solo se prepara para esta pelea 7 días porque han cambiado a la pelea para Petrov y él pelea bien. No es su peso, es más pequeño. ¿Qué piensas de tu oponente? Es un peleador muy duro pero creo que hemos estado a la altura y sabiendo que encima es un peso superior hemos dado una guerra enhorabuena. Dice que es un muy buen luchador, pero estoy muy feliz porque dice que es una manera diferente de que estén en el mismo nivel. Muchas gracias y deseo buena suerte. Gracias y espero de nuevo. Espero volver a pelear aquí en mi peso y dar más espectáculo, este evento es increíble. Dice que te agradezco por Senzi, esperaba a la pelea aquí, pero esperaba en Senzi. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ser. Posteriormente se los de mi. Posteriormente se los de mi. Posteriormente se los de los de los poderes. Muchas gracias. Es un movimiento en la atmósfera. Y cuando estoy en la cima, no puedo creer, no puedo creer en algún sentido. ¿Puedes que quieras cambiar tu técnica en el siguiente senshi? Quiero que quiera 100% de ese momento. En realidad, no sé, no puedo hacer nada más. Incluso en el primer round, no sé si ves, no sé. Me siento bien. bien se sienta bien y ya esperaba más de la ecuación de Europa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!